A continuación, La Movida Miami. Este programa es patrocinado por Alexander Luzard, estilista y maquillador. Beauty Lounge by Yelena, en 645 West Hallandell Beach Boulevard, Hollywood, Florida. Bienvenidos a La Movida Miami, tu ventana al pulso de esta increíble ciudad. Soy Indira Leal y hoy te llevaremos en un viaje por la mejor cultura, comida y diversión que Miami tiene para ofrecer. Prepárate, porque esto es La Movida Miami. Bienvenidos a La Movida Miami, hoy me vine aquí, a este sitio en Wynwood, porque Gaelica está lanzando su nuevo álbum, Orchids. Vamos a verlo. Ok, aquí estoy con esta gente maravillosa, qué rico poder estar aquí con ustedes. Cuénteme, ¿qué álbum es este? Se llama Origins y es el sexto de la discografía de esta maravillosa banda que se llama Gaelica, con más de 22 años de trayectoria. 22 años en donde yo ni había nacido, pero estos muchachos arrancaron esa banda Back in the Day. Claro, porque por eso, además empezó por La Dama, pero quería que me hablaran ustedes un poco de esa trayectoria. Bueno, Gaelica nace en Venezuela en el año 2001, como dice Dani, pues tenemos toda esta trayectoria, todo este tiempo tocando, dedicados mucho a la música celta, el world music, música tradicional, folclórica, toda fusionada. Y bueno, nada, estamos aquí en Estados Unidos ya establecidos, tocando y bueno, y mostrando nuestro nuevo disco. Mira, fue un experimento, fue un plan B hacer este experimento, probar con estas músicas, con estos estilos. Sin embargo, creo que en Venezuela tuvimos el chance de hacer algo único que más nadie había hecho antes y rápidamente se convirtió en nuestro proyecto principal. Así es. ¿Tú no estuviste en el álbum anterior, o sí? En el anterior participé, pero ya yo vivía acá, ellos vivían todavía en Caracas. Entonces, creo que con Gaelica he participado formalmente como violinista en dos álbumes, en Luz y en Paz, me parece. En Luz y en Paz y en Origins. Desde el año 2009 en Luz y en Paz, en El Día que Todo Cambió y ahora en Origins, correcto. ¿Y qué origina Origins? Uf, ok, fue una vuelta total a nuestras raíces. Empezamos haciendo música instrumental, empezamos experimentando con todas estas raíces de la música de la península ibérica. Y bueno, quisimos volver a eso, una especie como de, bueno, ya que estamos en un nuevo lugar, tenemos una nueva casa, bueno, vamos a empezar otra vez de cero. Y estamos muy emocionados de poder mostrarlo, de poder recomenzar acá y de poder mostrar esta evolución una vez más. Me imaginé que iba por ahí, pero dime una cosa, ¿por qué Gaelica, con ese estilo, qué fue lo que les inspiró en primer momento cuando lo crearon? Bueno, nace en una obra de teatro estudiantil, la verdad que fue un experimento, Gabriel me llama, él era el compositor de esa obra. Y nada, después de unos meses tocando para, en la temporada, nos dimos cuenta que la gente aplaudía muchísimo a la banda. Y dijimos, oye, esto está funcionando, esto tiene una magia. Y bueno, fue una oportunidad también de experimentar y apenas salimos a la calle, pues la acogida fue tal que nunca paramos. Fue bárbara, me acuerdo cuando ustedes la... Sí, sí, fue una locura porque no, o sea, Rubín y yo teníamos una onda de rock en ese momento, era nuestro sueño, pues, o sea, imagínate. Y bueno, se dio por acá, ¿no? Y está bien, es algo que creo que hacía falta. En Venezuela siempre ha hecho falta que siga existiendo mucha variedad y diversidad. Y creo que somos uno más de los tan diversos que hay, ¿no? Daniela, qué gusta además verte de nuevo acá, que podemos disfrutar de tu talento aquí con estos dos, que son talentazos también. Tienes un lujo de equipo también. Absolutamente, como te digo, muy orgullosa de ser parte de esta banda, de la cual debo admitir que primero fui fan. Yo era fanática de Gaélica, iba a los conciertos de Gaélica, y un día me llaman y me dicen, mira, nuestro violinista no puede venir, ¿será que puede venir tú? Y yo, Dios mío, de la vida, ¿será esto posible? Un par de años después entré a ser parte oficial de la banda, y bueno, ha sido un journey increíble. Y la verdad es que debo decir que Gaélica es una de las grandes influencias que yo tengo como violinista. Todo este tema de la fusión, de la mezcla de cosas que quizás no estaban supuestas a estar juntas, y que cuando las hace, pues hacen que sea increíble. Sí, esa magia, ¿no? Sin duda, Gaélica es mi escuela. Qué maravilla. ¿Y qué viene después? Bueno, vienen muchos shows aquí en la ciudad. Bueno, nuestra intención es establecer bien nuestro nombre en la ciudad y en Estados Unidos. Creemos que en Miami hay una buena aceptación de lo multicultural, y definitivamente Gaélica viene a traer algo totalmente diferente y totalmente fuera de lo convencional. Ya, más bien, un respaldado con ese nombre. Sí, creo que solo para completar lo que perfectamente dicho Rubén, creo que Florida, especialmente Miami, tiene una diversidad cultural increíble. Hay gente de Cuba, hay gente de Argentina, hay gente de Rusia, hay gente de toda Europa, hay gente de todo Estados Unidos además, y nos interesa muchísimo poder colaborar, poder crear, poder fusionar, poder avanzar, experimentar, porque tenemos mucha gente que viene de la fuente original, de sus propias culturas. Exacto. Imagínate si nos metemos con las nuestras y con esta cosa rara que hacemos. Creo que es lo que principalmente estamos buscando ahora. ¿Y qué viene para Daniela Solita? Para Daniela Solita viene en este momento ser el empuje, este motor increíble que se ha creado junto a Gaélica, y todo lo que suceda para Gaélica siempre va a ser bueno para mí. Así que en este momento estoy muy enfocada con lo que está sucediendo con Gaélica, y toda mi esperanza además en que Gaélica se convierta en la banda local de confianza de música celta y música folca. Así es. O sea, que la gente la agarre como una bandera y diga, no, van a usar la banda de South Florida, de música celta, eso es Gaélica. Exacto. Es el líder. ¿Qué tal Nueva York? Por supuesto, todas las ciudades que tienen cultura celta pues queremos estar allí también. Sin embargo, bueno, arrancamos desde acá, pero creo que... Yo sé que pronto los veré por allá. Más pronto que tarde estaremos por allá. Así es. Este país tiene más de 150 festivales de música folca, de música celta y de world music en todos los estados, en todas las ciudades, así que hay bastantes, bastantes millas por andar. Exacto. Bueno, nada, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Es un orgullo para nosotros tenernos aquí con nosotros de este lado de la diáspora, aquí en este estado. Y bueno, no les puedo decir que les juro éxito porque ya lo tienen arrastrando desde allá. Así que... Bueno, gracias, gracias. Continúa con nosotros porque en el próximo segmento mezclaremos lo dulce con lo salado en nuestro tour gastronómico. En un universo tan diverso, en un mundo multicultural, siempre son las emociones las que unen de verdad. Salta y Kía. 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 En este libro te guiaré por un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Con ejercicios prácticos y ejemplos reales, Gánale a tu mente te proporcionará mayor conciencia y control sobre tus pensamientos y acciones. Transforma tus creencias limitantes y descubre cómo alcanzar tu máximo potencial. En Gánale a tu mente aprenderás técnicas para manejar el miedo y la ansiedad y tomar el control completamente en los momentos críticos. Gánale a tu mente, de Leonardo Trecci. Disponible ahora. Y queríamos un sushi y nos venimos aquí, Etemaki. Bienvenidos, ¿cómo están? Es un placer recibirlos, de verdad. Mira, nosotros somos un sushi de la calle. Prácticamente estamos más que todo enfocados en un concepto de un sushi más grande para que nuestro público venga y se vaya satisfecho. Eso es importantísimo. Es importantísimo. Porque siempre uno dice, pero queda como con algo. Sí, realmente sí. Bueno, el concepto como todo del sushi es tradicional, es pequeño. Nosotros estamos tratando de romper esa barrera y tratar de que los clientes vean nuestro sushi de una manera más exponencial y más grande para que se vayan felices. ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito es el Dragon Roll. El Dragon Roll es un roll temporizado, lleva queso crema, aguacate, camarón y plátano. Tiene topping de Neptuno Sala, que es ensalada Seaweed Sala con cangrejo. Masago, un poco de spicy mayo y hace un mix y se le pone arriba de topping. ¡Wow! Eso suena de... yo quiero probar eso. Ojalá lo puedas probar en este momento. Ahorita creo que estamos atendiendo a alguien y puede que lo pruebes. Y esto es siete pecados. Es chicharrón. Es puro chicharrón. Chicharrón es siete pecados. Es porque no hay nada más tentador que un chicharrón. No hay nada más pecaminoso que un chicharrón. Así es verdad, pero divino. Claro. Por eso es que es pecado. Por eso es que es pecado. Por eso es que es pecado. ¿Por qué ese nombre? Siete pecados es porque nuestro menú está basado en un producto que es muy pecaminoso. El chicharrón. Y nuestros... Tenemos siete platos principales y cada plato es un pecado capital. La lujuria, la pereza, la... Bueno, ¿y de qué van? ¿Cuál es tu favorito? No, son todos porque yo soy el creador de la de Santora. Para mí favoritos son todos. ¿Y el pecado favorito? Puse la lujuria. Puse, puse todo el amor y el empeño en sacar. Entonces, para que a todos les guste todo, mi favorito son todos. Ay, qué bueno. ¿Cuál me recomiendas a mí? Hay un mundo muy rico que es la pereza, es un plato que nosotros queremos mostrar mucho porque es un plato muy típico en Colombia que es la chunchurria, es la tripita frita, ese es muy bueno y la soberbia que es nuestro ceviche de chicharrón, es con chicharrón ahumado y es con leche de tigre que hacía amarillo. Ay, bueno, y también provoca como una hamburguesa, ¿no? Una de las mejores. A ver. Mejor estilo caraqueño. ¿Cómo qué? Hamburguesas, tenemos de carne, de pollo, de chistorra, que es la muy especial de nosotros. De chistorra. Esa es la especial de nosotros. Claro, ¿y qué le ponen todo ese montón de... Llevan lechuga, tomate, papita rallada, queso, bacon, huevo... ¿En serio? Acompañada de papita frita, por cierto. Pero eso es una bomba, buenísimo. Excelente. Tenemos hot dog también. ¿Hasta qué hora abren ustedes? Hasta las 12 de la noche. Bueno, ya sabes que después vienes de tanta rumba, te terminas aquí, ¿no? Aquí. Bueno, viernes y sábado hasta la una. Ah, ok. ¿Y de salsas que tienen? Tenemos salsita de ajo, de queso, cheddar. ¿Todas las hacen aquí? Todas. Todas las preparamos en casa. ¿Cuántas hamburguesas tienes en tu menú aproximadamente? Bueno, ahorita actualmente tenemos disponibles siete hamburguesas. Tenemos la que te nombré carne, pollo, pollo crispy, la de chistorra que es la especial, tenemos la mixta, la triple que son las tres proteínas, tenemos los hot dogs, tenemos el hot dog jumbo que también es una salchicha de un cuarto de libra. ¿Y cuál es tu favorita? La de cuarto de libra. Y llegamos a enanos. ¿Qué tal? ¿Qué hay aquí? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Toda la comida típica colombiana, la comida rápida colombiana, perros, hamburguesas, desgurrados, macitos, elotes, una hamburguesa deliciosa. Tienen que doblecar, tienen unos toppings espectaculares por acá, bienvenidos todos. Tengo unos amigos que los mandé para acá y me dijeron, comí unos maízes de granado buenísimos, se vienen aquí, ¿no? Sí, son espectaculares, puede ser con carne, pollo o mixos, tenemos materiales de la mejor calidad y trabajamos con mucho amor de todos nuestros clientes. Y qué molleje bueno es este sitio, ¿eh? Claro que sí, excelente. ¿Qué trae? Aquí tenemos arepas, tenemos parrillas, tenemos cachapas, tenemos hamburguesas, tenemos una hamburguesa gigante, familiar, se llama sombrero, pueden comer de cuatro a seis personas, tengo olitas de pollo, tengo tequeños, tengo papas fritas, o sea, tengo cualquier cantidad de variedad, tengo burritos, sí. ¿Y todo en base a la comida zuliana o no? Principalmente sí, pero nosotros trabajamos principalmente con patacones, patacones no sé si los me suena, y arepas cabimeras, que también provienen del estado de Zulia. ¿Tú eres de dónde? De Caracas. Ok, pero te gusta esta comida, ¿no? Sí, deliciosa. ¿Tú mismo la preparas? Soy yo el que la prepara, sí. O sea, ya saben que si quieren que aquí el influencer, pues le prepare su comida. Bienvenidos cuando gusten siempre a la nota zuliana, qué molleje bueno. Y este pollo es graduado, es así, profesional. Totalmente, es graduado en calidad, en servicio y en sabor. Ajá, qué tipo, o sea, es pollo evidentemente, pero ¿cómo está servido este pollo? Mira, este pollo es frito, son piezas de pollo, pechuga, muslo, encuentro, es variado, y también para los pequeños de la casa tenemos chicken tender. ¡Oh, eso suena muy bien! Y viene acompañado de arepitas y una salsa. ¡Uy, qué rico suena eso! ¿De dónde sacaste esa idea? Mira, mi mamá es la fundadora, el negocio ya tiene 40 años, venimos de Venezuela y yo, bueno, me mudé con mi familia hace 14 años y bueno, quisimos montar el negocio de la familia. Está buenísimo, yo quiero probar este pollo graduado porque yo soy de la Universidad Central de Venezuela. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bueno, claro que sí. Bueno, en Caracas hay uno. ¿Y por qué se llama así, pollo graduado? Porque Marquisimeto quedaba cerca de la universidad. Ah, mira, qué bueno. Mi mamá siempre pensó que sus principales clientes iban a ser los estudiantes. Por supuesto. Entonces, claro, se graduaban e iban a celebrar, estudiaban e iban allá, o sea, se la pasaban en el negocio. ¡Qué bueno! ¡Qué buena historia! Por eso es el nombre, por eso es el nombre. Y aquí tenemos una comida mediterránea, Masauri. El señor Masauri nos va a explicar qué hay acá. Buenas. Sí, aquí tenemos comida auténtica árabe de mi país, de Nazaret. Yo soy de Nazaret, entonces yo estoy en ese tipo de restaurante y comida árabe desde 50 años casi. ¡Oh, guau! Y tienen otras cosas, ¿verdad? ¿Tienen otros sucursales? Tenemos, sí, tenemos restaurante, tenemos otro lugar que es restaurante y una tienda de comida árabe también, de toda parte, de Beirut, Lebanon, Siria, Turquía, Grecia, algo muy rico. Entonces, se llama Daily Bread, de mi familia, era. Entonces, ahora tengo eso, comida árabe auténtica, como dije antes. Tenemos especialidad de los chawarmas. Estos son sandwich wrap rellena de hummus, tabuli, carne, mixto con carne, pollo y palabras, si quieres, vegetarian. Ok, llegamos a Riteros Burger. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos la comida gastronómica suliana. Todo lo que tiene que ver con hamburguesas, patacones, perro caliente, agüita de sapo, cabimera. Con un sabor muy, muy, muy característico del estado de Zulia. ¿Qué es? Prácticamente de la Rita y de Maracaibo, pues. Por eso lo de Riteros, estaba diciendo. Sí, de Riteros Burger. Venimos de la Rita del estado de Zulia. ¡Guau! ¿Y los patacones, por supuesto? Patacones amarillos, verdes de carne mechada, de pollo, de pernil, gratinado, de lomito. Todo lo que tenga que ver con proteínas, como carne, de pescado no, nada de pescadito, pero todo es carne, pollo, pernil, cochino, chuleta, todo. Cuéntame una cosa, ¿dónde está esto ubicado? Estamos en el, nosotros lo denominamos así, lo que trabajamos aquí, venimos todos los días, como el patio de los Fultrón, en la 7070 Northwest de la 84 Avenida, en Meckley. Esta es la segunda locación, la primera locación la tenemos también en la 36, aquí en el Doral, muy cerca. Ah, pero buenísimo. ¿Y están desde qué hora, qué hora? Abrimos a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, hasta las 2 de la mañana, y sábados y domingos de 6 a 4 de la mañana. Oh, guau, o sea que hay que venir de aquí después de la fiesta. Sí, después de la fiesta para acá, siempre, siempre. Para reponer. Sí. Gracias, gracias por eso. Sí. 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 Y bueno, llegamos a dónde? A Doña Bárbara, carne en vara. Qué rico se ve esto, me preparaste una carnita sabrosa. Sí, exquisito, la carne aquí es la mejor carne de Miami, tenemos carne, tenemos costillas, tenemos pollo y tenemos acompañantes que van a saborear el menú. ¿Qué acompañantes tienen? Tenemos yuca hervida, yuca frita, papa frita, chorizo, morcilla, ensaladita muy rica preparada por nosotros mismos, tenemos sopas. Guau, es un menú bastante extenso. Es un menú lleno de comida para todo el mundo que pueda disfrutar. ¿Dónde aprendiste a cocinar? Ah, no, mi mamá y mi abuela me enseñaron a cocinar de pequeño, siempre me quedé en la cocina con ellos mirando lo que hacían y así aprendimos, ¿no? ¿De dónde eres? Yo soy vanacucho, pero en verdad yo nací aquí en Hollywood, Florida, so Venezuela en corazón, pero americano de patria, ¿no? ¿Y dónde sacaste este chef? Ah, bien, él es de la familia. Ah, ok, ok. ¿Desde cuándo están acá? Tenemos apenas un mes y días. Ok. Desde que abrimos, pues nos ha ido súper bien, la gente ha sido aceptada, el producto muy rico, de verdad que estamos muy felices de esto. Qué bueno, porque además de verdad que la carne que probé está exquisita, además hay un ahumado, ¿no? Sí, un ahumado, lo hacemos en leña, queda sabor a humo y queda, uff, tienes que probar, no te puedo decir. Bueno, vamos a seguir viendo esta carne exquisita aquí, esto, ¿cómo se llama este sitio? Doña Bárbara. Y así concluye nuestro viaje culinario por la movida Miami, gracias por unirse a nosotros en este delicioso paseo. En un universo tan diverso, en un mundo multicultural, siempre son las emociones las que unen de verdad. Saltequía. Saltequía. Love you forever and ever. Saltequía. Saltequía. Bienvenido a English Spot, tu academia de inglés en Doral, Miami. Nos enorgullece ofrecerte una experiencia de aprendizaje única, donde la innovación y la excelencia se combinan para impulsar tu desarrollo personal y abrirte las puertas hacia un mundo de posibilidades. En English Spot te ofrecemos actividades dinámicas, profesores nativos, material didáctico, flexibilidad de horarios. Te ofrecemos espacios modernos donde te sentirás inspirado y cómodo mientras exploras el idioma. Y eso no es todo. En English Spot tenemos una variedad de clases para adaptarnos a tus metas. Clases privadas, semiprivadas o grupales, clases corporativas, clases sabatinas, club de conversación y clases de ciudadanía. No esperes más y únete a nuestra familia. Acércate a English Spot. Acá te esperaremos con los brazos abiertos. Y ahora nos venimos aquí al Mad Arts Museo aquí en Dania Beach. Vamos a conocerlo porque tiene unos salones increíbles con unos artistazos. Vamos a verlo. Ok, y ahora Tess nos va a llevar a un tour por allí y nos va a explicar un poco de qué va todo esto. Ok. So I'll take you through the building, show you our exhibits that we have here. We have over 20 exhibits in the building. We describe it as immersive art. We do have interactive pieces as well. And also pieces that we've made ourselves. So you'll see a few pieces from the building that we've created ourselves that are really fun. So I'll take you around, just right this way. So this is our newest installation. This is one that we've created in-house. So this is Germaine, one of our staff here. We can show you how to use it. So this is a collaboration we did for a breakdance group that we work with a lot. And so basically you can create a tagged graffiti wall to mimic what you would do outside. So create your color, pick your size. So create your color, pick your size. This one's a lot of fun. This is one of our interactive pieces. This is by a group called LP Ronda. They're out of Montreal, Canada. And so basically we have this arch here in the middle of the room. And as you walk through, you'll then be projected on this wall in front of you. So however long you stand in the middle, it'll then elongate your body. So people have a lot of fun. Kids love it. It's a lot of fun. Families love it. People spend a lot of time in this room. This here is an exhibition we did in collaboration with the graphic designer, David Carson. So we made this room as well. This is a mix of his graphic designs with digital animation on top of it. And the narration that you hear is actually David Carson himself talking about his process. All right. So this room is a poetry collective that we've done a lot of work with. They're called Verse Verse. They're actually a Miami Poetry Collective. And so each television that you do see is each poet's digital animation based on their work. So they have poems attached to each piece with a digital element. The core is very meditative. People come in. They sit on the floor. They relax. Once you step in, kind of the sound takes over a little bit more. And it's kind of nice just to breathe for a little bit. So our second floor, we'll start over here. This is a piece by Schuster and Mosley. It's called Empty Mirror of the Sky. And so these plates, which they've also blown themselves, are based on active data of the stars. So what you're seeing is the stars being calculated and that's the light that's being shown through the glass. So as days goes on, it changes every day. So what you see illuminated is very interpretive, but very pretty all you see. So this is Existence by an artist called Makoto. As you walk around the two figures, your perspective then will change. So wherever you are standing, you'll see them in a different way. So this is Forest Perception. This is an artist, Akiko Yamashita. And so on either wall, you'll see the forest projected from underneath. And then on this side, you'll see the forest projected from on top of it. Another exhibit that we made ourselves in-house. I'll take you inside. So as you stand in one place, there'll be flowers that kind of pick up on your presence. And then also as you touch the wall, that'll interact through touch as well. This is a piece by Thomas Garnier. This is called Straights. So you'll see on this overhead projector, he has cut large format film and overlapped it. So as it goes on its reel, you'll see a different image each time. So each time it goes around, it's compiling different images on top of each other. This is Fourth Dimension by Ola Creative Farms. So you have four projectors projecting these lines that go with the music that they composed. It's four dimensions, four walls. This is our mascot. This is the hunter. If you go inside, this is by Studio McGuire. So there'll be paper cutouts of the scene that you see there and there'll be projectors behind it. That'll project the story of a farmer who has a battle wanting to survive but also needing a... Yeah! Gracias por ver el video. 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 Oscar de León presenta su sabroso salsa show. Un espectáculo en vivo que promete ser una fiesta inolvidable para los amantes de la salsa y la música latina. Con una carrera que abarca más de los amantes de la música. Con su voz única y su voz única y su habilidad para fusionar ritmos ha conquistado el corazón de fans en todo el mundo. Su música ha llegado. Su sabroso a países que no podemos imaginar. Pero además me parece súper interesante que haya esa colaboración con gente que de verdad le sigue, le quiere y quiere aportar acá. Quiero que me hable un poquito más de esos amigos y qué vamos a ver en los amantes de los amantes de los amantes de los amantes de los amantes. De verdad, los amantes de 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 los humanos. compartirán escenario y el mismo se dejará sorprender con colaboradores que nunca imaginó. y así concluye nuestro viaje de hoy por la movida miami no olvides sintonizarnos la semana entrante donde visitaremos sitios encantadores hasta nuestro próximo recorrido por esta deslumbrante ciudad sigan disfrutando de bp y tv en vivo siempre y